...de Mengelberg, el director del Concernio Evoque, que ahora lo veremos fotografiado con algunos... ...porque en el Concernio Evoque estrenaban todos, no solo los románticos hipertonales como Liszt y Mahler y Wagner y esto, sino también Stravinsky... ...es decir, las vanguardias que se sucedieron en adelante. Todos los pocos que vamos a ver están firmados, son autógrafos de Mengelberg, que es el que llevaba a este auditorio. Aquí tenemos uno fotografiado con Stravinsky, que está ensayando sus propias obras para ser interpretadas en el Concernio Evoque, esto es en el 26. Este es de Stravinsky, perdón, dedicado a Mengelberg, este es de Mengelberg, dedicado a Stravinsky. Esta está dedicada a Stravinsky, esta es de Stravinsky, dedicada a Mengelberg. Aquí lo tenemos con Rajmaninov, un compositor de unos conciertos de piano sorprendentes, de lo más terrible que se ha escrito. Aquí lo tenemos con Hindemith, claro, esto ya no es música romántica propiamente. Si quieren un Rajmaninov, a lo mejor, pero Hindemith, ya es una vanguardia del siglo XX, Stravinsky, pues lo mismo. Y Otorrino Respighi, aquí abajo están Stravinsky, el mismo Mengelberg. Y Otorrino Respighi es el de los pibos de Roma, fuentes romanas. Neoclasicismo, ya lo he citado esto alguna vez, el neoclasicismo en música es la época precisamente, estos son los compositores neoclásicos. Stravinsky, Otorrino Respighi, Alfredo Casella, que creo que es argentino, los pianistas quizás le conozcan. Es decir, llamamos neoclasicismo en música a una época muy posterior al neoclasicismo en pintura, que son los tiempos de Napoleón. Es como una aclaración. Es decir, muchos, no solo estos. Todos los grandes pasaban por el concierto de Amsterdam, por lo de Mengelberg, en un momento u otro de sus carreras. Y eso era mucho prestigio para ellos. Esto es el Cuarteto Rose, aquí está el cuñado de Mahler y alguno, miembros de la orquesta de Viena. No voy a parar tampoco. Este es Strauss con Mengelberg casi a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Por eso he dicho antes que el último romántico, pues estricto siempre. No lo consideramos a Strauss porque Strauss se toma muchas licencias. Cuando quiere entra y sale de la tonalidad, se queda un rato por ahí afuera. Mientras que Males se mantiene estrictamente siempre. Es decir, lo estira al máximo, pero se mantiene dentro del espectro tonal, hasta los límites que quieren. Mientras que Strauss cuando quiere va, cuando quiere, aunque es también tonal. Es decir, él es realmente el último romántico. Ahí lo tienen en los mejores tiempos del romanticismo, mano a mano, con el más grande. Y decimos que es el último porque sobrevive, creo que muere a las puertas de la Segunda Guerra Mundial en el cuarenta y poco, si no ya empezaba. Y este es un ensayo en Nueva York, dirigido por Toscanini. Recuerda que cuando llegó al Metropolitan, pues empezaron las licillas con Males, porque programas mucho a Wagner, tú, lo que fuera. Y en fin, se hicieron un poco la puñeta hasta que Males lo dejó de lado y se fue a dirigir con su orquesta por ahí. Y luego se vino a Europa y no pudo seguir porque ocurrió lo que ocurrió. Pero por eso de que el tiempo, al final, pues... Tampoco por Toscanini, que no creo que la cosa fuera más allá de mera simpatía ideológica o creencias así, lo que conocería con buen músico. Pero sí por aquello de que si fue reconocido, si no lo fue, pues cincuenta años después, el mismo Toscanini acabó dirigiendo las obras de Males, aquello de lo que decían que no era tan bueno, con la orquesta sinfónica, que donde las dan, ya está. Y con esto y un ocho, un placer, si habrá quedado alguna cosa por el camino, ya lo arreglaré, como hago siempre. Gracias.